¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Pues nada, aquí ando yo un día más en el Alpha de Legion y esta vez os vengo a traer un vídeo acerca, como podéis ver, del mago en su especialización de Skarcha. Como siempre os digo, tenéis muchísima más información de World of Warcraft y de Legion en particular en WPB.com Pasaros por allí que seguro que encontréis algo que os pueda interesar, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues vamos a empezar ya con el mago Skarcha, ¿vale? Empezaremos a hablar de la maestría así como de alguna pasiva, después pasaremos a tratar habilidades fundamentales, los talentos tanto PvE como PvP y por último trataremos el arma artefacto y echaremos un vistazo a cuáles pueden ser las habilidades que más sinergias tienen con nuestro arma, ¿no? Que nos acompañará durante toda la expansión. Así que, bueno, vamos a empezar ya con la maestría. La maestría del mago Skarcha se llama Carámbanos. ¿Y qué es lo que hace esta maestría? Bueno, hace que nuestras descargas de Skarcha, que va a ser nuestra principal habilidad, generen carámbanos. Cada carámbano almacena un porcentaje del daño que hayamos infringido. Este porcentaje que va a almacenar el carámbano va a ser el porcentaje de nuestra maestría. Para mi caso es el 43,4, pues ese va a ser el porcentaje del daño que yo inflinja con mi descarga de Skarcha que va a almacenar cada carámbano. Una vez que lancemos nuestra lanza de hielo, se lanzarán todos los carámbanos que hayamos almacenado. También aquí pone que cada carámbano aumenta el daño de descarga acuática y cohete de agua de tu elemental un porcentaje, que sea el porcentaje de nuestra maestría. Bueno, esto no se está produciendo ahora mismo. Lo he estado probando con el elemental y el daño que producía y era siempre el mismo. No se aumenta en absoluto. Aparte también el cohete de agua no está existiendo como habilidad para el elemental. Como veis también no llevo yo el mismo elemental. Eso es porque he cogido un talento que se llama invierno solitario y que me quita el elemental, pero en contraposición me da un 25% de daño incrementado de mis habilidades fundamentales. Es una especie de lobo solitario del cazador puntería ahora en Draenor y de su maestría, de su pasiva, perdón, ahora mismo. Y bueno, pues es algo parecido y la verdad es que el elemental no está haciendo mucho daño y casi que a mí me da la sensación de que viene mejor. No me gusta ir sin la PED para las clases que tienen PED. Soy pro-PED, se podría decir. Pero bueno, me parece que está dando mejor resultado. No obstante, me surge alguna duda porque nuestro arma artefacto tiene aquí un rasgo importante que potencia el daño de nuestro elemental de agua. Sin embargo, como veis, el rasgo, independientemente de que yo me quite ahora mismo el talento, como cualquier otro, el rasgo no está activo. Y si queréis, pues vamos a volverlo a ver, ¿vale? El rasgo no está activo, ¿vale? Por si acaso veíais, pues es que no se ha reseteado. Pues no, es que el rasgo este ahora mismo no está funcionando, al igual que un par por aquí que tampoco. Este yo entiendo que será el de conocimiento antiguo que te potencia un 5% todo tu daño, que viene existiendo para todas las especializaciones de DPS. Pero bueno, yo creo que están retocando un poquito el tema del arma artefacto y el elemental, cómo está funcionando, ¿vale? Yo de todas maneras aquí me cojo el invierno solitario ahora de momento. Y bueno, pues eso es nuestra maestría. Podremos almacenar hasta 5 carámbanos. Y el efecto visual, pues ese es como el que ahora existe en Draenor, ¿vale? Echamos una descarga de escarcha y se van formando estos carámbanos, ¿vale? Almazanaré hasta 5 a mi alrededor, para los que no conozcáis el mago escarcha, ¿vale? Los que lo conozcáis, esto será obvio, esto no resultará ninguna novedad ni nada. Y una vez, pues 5, ¿vale? No me has tratado ningún plus ni nada, puedo utilizar nuestra lanza de hielo para lanzarlo, ¿vale? Podría haberlo utilizado antes, pero bueno, pues el óptimo es utilizarla cuando tengas 5 para que sí se produzca todo ese daño, ¿vale? Y vale, pues mira, si por ejemplo hacemos ahora mismo una descarga de escarcha, vamos a ver el daño que he hecho, he hecho 51,944. Se me almacenó un carámbano y si lo lanzo ahora, el carámbano ha realizado 28,178. Este 28,000 es exactamente el 43,4% del daño que he realizado con mi descarga de escarcha, ¿vale? Entonces, pues bueno, así es como funciona el 43,4 debido a que es el porcentaje que tengo yo en mi estadística de maestría, ¿vale? Y bueno, pasando ya a hablar de pasivas, tenemos dos imprescindibles para entender la rotación del mago escarcha, ¿vale? La primera de ellas es dedos de escarcha, a ver dónde la tengo, aquí la tengo exactamente. Bueno, lo que va a hacer es que nuestra descarga de escarcha y nuestro orbe congelado, dos habilidades también fundamentales, ¿no? En la descarga de escarcha ya la hemos conocido porque la acabo de hacer, pero el orbe congelado ahora lo trataremos. Hace que tengamos un 15% de probabilidad de que se produzca estos dedos de escarcha. A su vez, la ventisca, por cada uno de sus pulsos, nos da un 5% de probabilidad de que también se produzca este beneficio de dedos de escarcha. La ventisca va a ser nuestro ataque fundamental en AOE. ¿Y qué es lo que hace dedos de escarcha? Hace que nuestra siguiente lanza de hielo actúe como si el objetivo se estuviese congelado y aumenta el daño un 140%, ¿vale? Entonces, con estos procs y habiendo acumulado todos los carámbanos, estaríamos potenciando al máximo el daño que estamos haciendo en ese punto con nuestras lanzas de hielo, ¿vale? Entonces, el óptimo sería intentar lanzar nuestra lanza de hielo con los 5 carámbanos y aprovechando uno de estos dedos de escarcha. Si puede ser cuando el objetivo esté congelado, pues mejor que mejor, ¿vale? Porque así vamos a potenciar este daño. El otro pasivo que debemos tener en cuenta es la congelación cerebral, que la tenemos aquí. Dice que nuestra descarga de escarcha tiene un 10% de probabilidad de resetear el CD del orbe congelado, que es el otro ataque que ahora trataremos, ¿vale? Es un ataque que tiene un CD relativamente largo, ¿vale? Es de un minuto. Y bueno, pues el hecho de que se resetee es bastante importante a efectos de producir el daño, ¿vale? Es quizás una habilidad un poco complicadilla de utilizar si sois más novatos, entre los cuales yo me incluyo, ¿no? Que, bueno, sigue una línea recta y tendremos que estar justo enfrente de nuestro objetivo para que se produzca el daño o hace un daño en área, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues básicamente estas serían nuestras pasivas a tener en cuenta, ¿vale? Ir generando nuestros carámbanos a través de la descarga de escarcha y cuando salga algún pro de dedos de escarcha, utilizar la lanza de hielo para lanzar el mayor número de carámbanos y, bueno, pues producir el mayor daño posible con esta lanza de hielo, ¿vale? Decir que dedos de escarcha se puede acumular hasta dos veces, ¿vale? Podemos tener dos cargas. Entonces, si nos sale una y todavía no tenemos los cinco carámbanos, pues podríamos seguir realizando en descarga de escarcha para que se pudieran producir más carámbanos y en el momento que saliera ya el segundo pro, que el segundo beneficio, pues ya lanzarlo para no topear, ¿sabes? Que no se produzca, pues, un tercer beneficio de dedos de escarcha y que perdamos, obviamente, ese tercer beneficio porque tenemos un máximo de dos, ¿de acuerdo? Aunque no hayamos llegado a los cinco carámbanos, pues si tenemos dos beneficios o dos pro de dedos de escarcha, habrá que utilizar al menos uno, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues así es como, por así decirlo, la base, ¿vale? Vamos a ver si nos sale algún pro de edad y lo vamos viendo. Descarga de escarcha, vamos generando carámbanos. A ver, justo voy a estar yo ahora aquí y no me va a salir ninguno, ¿vale? Bueno, pues no me está saliendo absolutamente ninguno, ¿vale? También mala suerte. Es como unos paréntesis de hielo que me van a salir aquí alrededor. ¿Veis? Esto, ¿vale? Aquí tendríamos un beneficio y ahora me ha salido el segundo. Pues no tengo cinco, pero lo uso porque si salgo otro se me va a topear, ¿vale? Tengo dedos de escarcha y aquí estoy viendo cómo se me van generando los carámbanos, ¿vale? Y ahora que se me va a caer el dedo de escarcha lo voy a utilizar antes de que se caiga, ¿vale? Y bueno, pues así sería. Ha estado ahí muy, muy al límite, ¿eh? Al vilo. Pero bueno, básicamente sería esto. Después, el orbe, para que lo veáis, es esta animación, ¿vale? Iría allí y empezaría a hacer daño y nos va a generar también, con la probabilidad que hemos mencionado antes, pues los dedos de escarcha, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, cuando llega al objetivo como que se queda ahí atorado y va haciendo daño a todo lo que esté alrededor, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos a leer también un poquito las habilidades fundamentales para que ya todo esto pues empiece a cobrar un poco de sentido. Bueno, pues a ver, vamos a leer la descripción de descarga de escarcha. Dice que lanza es una descarga de escarcha al enemigo que inflige una cantidad de daño de escarcha y reduce su velocidad de movimiento un 30% durante 15 segundos. Después tenemos aquí la lanza de hielo. Dice, lanza rápidamente un fragmento de hielo al objetivo que inflige una cantidad de daño de escarcha. Lanza de hielo inflige el doble de daño a aquellos objetivos que se encuentren congelados. Por otro lado, ¿qué tenemos por aquí? Tenemos el tema del orbe, ¿vale? Que lo estábamos mencionando antes continuamente. Vamos a ver en qué consiste. Lanza un orbe congelado al frente de la posición del mago y libera descargas de escarcha que infligen una cantidad de daño de escarcha a todos los objetivos enemigos cercanos durante 10 segundos. Otorga al mago una carga de dedos de escarcha la primera vez que golpea el objetivo. Los objetivos dañados por orbe congelado quedan ralentizados un porcentaje, ¿vale? Durante el tiempo que estén afectados por esta orbe hasta que se concluya el orbe, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues si lo lanzamos y vemos aquí el muñeco de entrenamiento, ¿veis? Que está aquí enfriado y la velocidad de movimiento se ha reducido un 30%. Como ha golpeado una vez, pues me ha salido el proc de la lanza, ¿vale? Que lo lanzo y, bueno, hombre, aquí pues no hemos hecho nada de generar ni los carámbanos ni nada, pero bueno, ¿vale? Afectos de verlo está bien. Y, bueno, pues esto sería lo súper básico del mago escarcha, ¿vale? También tenemos nuestro mago X ventisca, ¿vale? Que, bueno, pues básicamente caen del cielo, pues pilares o pilones de hielo y reducen la velocidad de movimiento un 30% durante 15 segundos, ¿vale? Vamos a hacerlo, ¿veis? Este es un área que pondremos por aquí, por ejemplo, o si queréis ponemos aquí para ver que caiga los dos, ¿vale? Y ahí pues van a caer y van a hacer daño a nuestros enemigos, ¿de acuerdo? Durante esa área, ¿va? Después vamos a ver otra serie de habilidades que tenemos por aquí que también resultan imprescindible conocer. Tenemos nuestra traslación, ¿vale? Que es básicamente, pues nuestra forma del blink, ¿va? Nos trasladamos, creo que son 20 metros exactamente, ¿no? Exactamente 20 metros delante de nuestro mago, ¿vale? O hasta que haya una pared, ¿de acuerdo? Si lo hacemos aquí contra la pared, pues obviamente no vamos a trasladarnos 20 metros, ¿va? Nos trasladamos justo enfrente de la pared o del obstáculo que tengamos. También seguimos teniendo nuestro robar hechizo. También tendremos, bueno, el témpanos de hielo es un talento, la bomba de escarcha es otro talento, la ventisca ya lo hemos comentado, tenemos aquí el orbe congelado que también lo hemos visto, también esta es la habilidad del arma de artefacto, even bolt. Tenemos el cono de frío, ¿vale? Vamos a verla, ¿de acuerdo? Simplemente, pues es una habilidad, pues también para control de haz y todo eso, ¿vale? Porque lo que pasa es que aparte de hacer daño de escarcha, reducimos la velocidad de movimiento un 70% durante 5 segundos. Tenemos también nuestra polimorfia, sigue funcionando como hasta ahora, transformamos en oveja al objetivo. Tenemos el bloque de hielo, que se ha convertido en básico para todas las especializaciones del mago. Veis que tengo dos cargas, pero eso es por un talento. También es básico el mago la barrera de hielo, ¿de acuerdo? Sigue teniendo la misma animación. Sí que he escuchado por ahí que está un poquito potenciado en cuanto a la mitigación, ¿vale? Y tiene una reutilización de 15, de 25, perdón, segundos. Por otra parte, ¿qué más tenemos por aquí abajo? El toque helado, esto es un talento, talento, el contrahechizo, ¿vale? Es nuestra forma de silenciar y evitar que nos lancen el hechizo de la misma escuela durante 6 segundos. También tenemos la nova de escarcha, ¿de acuerdo? Que esto tampoco ha cambiado, ¿va? Por aquí que tenemos, tenemos las venas heladas, como nuestro principal CD de realización de daño. Tiene una reutilización de 3 minutos y nos acelera el tiempo de casteo durante 20 segundos, garantizándonos un 30% de celeridad y previniendo que no caigamos en ningún tipo de perjuicio de que nos retrasen los casteos ni nada por el estilo, ¿de acuerdo? Tenemos el crear refrigerio. Por aquí es el invierno solitario, pero sería el sumonear a nuestro elemental de agua. Tenemos también nuestro gran CD para el grupo, ¿no? La distorsión temporal con 5 minutos, seguimos teniendo el caída lenta, tenemos la invisibilidad, tenemos los teletransportes, tenemos los portales y tenemos, bueno, la piedra de hogar, que es lo que yo tengo aquí ahora mismo. Y básicamente estos serían los hechizos con los que se ha quedado el mago escarcha así de base, ¿vale? Podemos cambiar las cosas a través de los talentos. Vamos a pasar entonces a analizarlos. Bueno, pues en primer lugar vamos a tratar los talentos jugador contra jugador. Tenemos en la primera línea el rayo de escarcha, que básicamente es una habilidad, es un canalizado que viene, según tengo entendido, del diablo, ¿vale? Sencillamente, pues estás canalizando este rayo y te pone, tenéis que acceder a esto, que durante los siguientes 10 segundos, cuando empiezas a realizar esta habilidad, puedes canalizar este rayo de hielo. Después del tiempo correspondiente a estos 10 segundos, empezará el tiempo de reutilización, ¿vale? Así que vamos a verlo porque eso es interesante de esta habilidad. ¿Dónde la tengo yo por aquí abajo en algún sitio ya puesta o no la tengo puesta en ningún lado? Yo creo que no la tengo puesta en ningún lado. Pues bueno, vamos a ponerla, por ejemplo, aquí en la F. Y vale, pues mira, ahora yo empiezo a canalizarlo y puedo lanzar, yo qué sé, pues descargas de escarcha y después continuar canalizándolo, ¿vale? Pero el tiempo corre en mi contra, ¿vale? Ya, por ejemplo, ya no puedo utilizarlo, ya se me ha gastado el tiempo que podía estarlo utilizando y ya, pues no puedo seguir utilizándolo y ya se ha incurrido en su tiempo de CD, ¿vale? Entonces, bueno, que sepáis que esta habilidad os posibilita utilizarlo durante 10 segundos, pero, sin embargo, no tendréis que estar siempre canalizando la habilidad, ¿vale? Aquí veis que también pone que reduce la velocidad de movimiento un 50% y produce daño de escarcha cada periodo de tiempo, ¿vale? Cada vez que hace daño, el daño se incrementa en un 20%, por lo tanto, bueno, cuanto más tiempo la tengas canalizada de seguido, pues más daño va a hacer también. El invierno solitario básicamente es, pues, lo que estábamos comentando antes, ahora cuando se acabe el tiempo CD podremos poner otro. Es simplemente no utilizar tu elemental y potenciar, básicamente, tu rotación fundamental. Todo lo que implica tu rotación, tanto incluyendo también el tema de los carámbanos y tal, resulta potenciado un 25%. Y después tenemos este otro que se llama hasta los huesos, que está bastante bien, ¿vale? Siempre que intentas, pues, congelar o enfriar a tu objetivo, ganas este bufo que se llama, pues, huesos aislados, ¿vale? O hasta los huesos, que incrementa todo tu daño de escarcha un 0,5% durante 6 segundos y se estaquea hasta 16 veces, ¿vale? Está también bastante bien, sobre todo para combates largos. Vamos a ver. Como veis aquí, estamos, pues, enfriando a nuestro objetivo y veis que vamos ganando stack de hasta los huesos, ¿vale? Daño infringido con hechizos, un 1, un 2, dependiendo de, pues, de los stacks que tengamos, ¿vale? Hasta que no tienes el par no te sube. Es 0,5 por stack, pero hasta que no tienes dos stacks no te sube al 1. Entonces, pues, bueno, tiene esa, como esa pequeña desventaja, ¿vale? Pero, vamos, que básicamente está generando muchísimo daño, ¿vale? Y en combates largos, pues, se puede notar bastante. Después, ¿qué más tenemos? En la línea nivel 30 tenemos centelleo, que ahora ya sí que está funcionando, ¿vale? Ahora lo probaremos, porque estos son, bueno, los dos son pasivos, ¿vale? Y entonces, pues, simplemente con leerlos va bien. La mordeduda de frío lo que nos da, básicamente, son dos cargas de nuestro bloque de hielo y, a su vez, también podemos sanarnos entre tanto estamos en este bloque de hielo. Es de los que a mí más me convence dentro de los tres, porque podemos utilizarlo a nuestro antojo. Después está el cauterizar, ¿vale? Que, pues, es una habilidad reactiva cuando se nos baja mucho la salud y tal, que está bien, pero, bueno, yo prefiero tener algo activo, algo que yo puedo controlar y reaccionar ante el daño y prevenir y utilizar cuando yo estime oportuno. Y, por último, tenemos el centelleo, que básicamente lo que hace es que nuestro blink, nuestra traslación, tiene dos cargas y ahora podemos utilizarla entre tanto estamos casteando, ¿vale? En un principio esta habilidad no estaba funcionando, pero ahora ya sí. Vamos a verla. Descarga el cacha y me teletransporto y le hago daño, ¿vale? Vamos a ver. Entonces, pues, bueno, por ese lado sí que va a estar bien. Pues ahora mismo, mira, no se me está aplicando. Si estáis viendo, estoy haciéndolo. Ahora ya sí, ¿vale? Lo coge cuando estás justo al final del castillo, ¿de acuerdo? No puedes estar al principio del castillo ni a la mitad. Casi cuando estás acabando... Bueno, ahora que no tenía cargas, ¿vale? Vamos a ver. Vale, entonces la lanza, ¿de acuerdo? Da todavía algún tipo de problema. Habéis podido ver que las primeras veces no me reaccionaba, pero ahora ya sí, estoy viendo que sí que lo está haciendo, ¿de acuerdo? Todavía no está muy ajustado. A mí esta habilidad me ha dado problema. ¿Qué más tenemos por aquí? El 45. Reflejo exacto. Simplemente, pues, son nuestras copias. La runa de poder. Pues, pones una runa y haces más daño. Colocas la runa de poder en el suelo durante 10 segundos. Lo que aumenta tu daño con hechizos es un 50%, mientras permaneces en un ratio de 8 metros de la runa, ¿vale? Está bien para combates estáticos, pero lo que yo estoy viendo, no conocía yo nada del mago y tal, es que el mago Skarcha, pues, ahora mismo en Legión, sí que tiene bastante movilidad, ¿vale? Comparado, pues, con el arcano y tal, pues sí. Entonces, esta runa nos limita bastante el tema del movimiento. Para Skarcha, casi que yo prefiero el caudal encantador, que aunque es un poquito aleatorio y difícil de... pues, de combinar los puntos de máximo daño y todo esto, pues, bueno, no sé, me parece que está mejor, ¿vale? Aunque no sigas mucho los vaivenes del caudal, pues, bueno, siempre te puede beneficiar. En la línea nivel 60 tenemos la nueva de hielo, que va a ser, pues, destinado fundamentalmente para AOE. Al final de ver todos los talentos, os comentaré alguna combinación para talentos AOE o para un único objetivo, ¿vale? Que había visto yo aquí interesante, ¿no? También tenemos el toque helado, que a mí me gusta bastante, sobre todo por la sinergia que tiene después con el arma de artefacto, por el uso de nuestros dedos de Skarcha y los carábanos y demás, ¿vale? Lo que hace es que directamente te genera dos cargas de dedos de Skarcha. Entonces, pues, puede venir bastante, bastante bien. Y después tenemos también el frío intenso. Este frío intenso puede estar muy bien para temas de AOE. Dice que nuestro daño de nuestro orbe congelado se incrementa un 10% y ahora genera dos cargas de dedos de Skarcha cuando hace su primer tic, ¿vale? Entonces, pues, bueno, nos está potenciando también de otra forma estos dedos de Skarcha. Tenemos en el siguiente nivel, el nivel 75 de tempanos de hielo para poder castrar entre que estamos en movimiento. Tenemos el anillo de Skarcha, ¿de acuerdo? Pues para controlar un poquito haz y todo esto, incapacitándolos. Y también tenemos el resguardo de hielo. Ahora tu nueva de Skarcha tiene dos cargas, ¿vale? De ellos, a mí, la verdad es que me gusta mucho el tempanos de hielo. Me parece el más útil por regla general. No obstante, si hiciera falta esta incapacitación y en un ambiente jugador contra jugador, pues también puede venir bien si nuestros objetivos, por ejemplo, son más estáticos que nosotros, ¿vale? Sin embargo, en jugador contra jugador yo también veo bien el tempanos de hielo, ¿vale? Es que a mí este talento, lo cierto es que me gusta bastante. En la línea de nivel 90 tenemos bomba de Skarcha, que, bueno, aunque produce daño en AOE también, yo le veo utilidad para un único objetivo, por lo que después comentaremos en la línea de nivel 100 y bajo las condiciones que os diré, ¿vale? Vale, lo que hace esta bomba de Skarcha es que coloca una bomba de Skarcha en el objetivo durante 12 segundos y está limitada a esta bomba de Skarcha a colocarse solamente en un objetivo. No puedes colocar varios. Las lanzas de hielo que se beneficien de Trizar provocarán una ola de hielo gélido que inflige una cantidad de daño de Skarcha al objetivo y otra cantidad de daño a todos los demás enemigos que se encuentren en un radio de 10 metros. Como veis, ahí tiene una segunda parte, pero el hecho de lanzar tu lanza de Skarcha y el Trizar y todo esto a los objetivos que se encuentren congelados va a estar muy vinculado al tema este de la pica glacial, ¿vale? Y tal. Ahora os diré cómo yo lo he visto. Después tenemos la magia inestable. Magia inestable sencillamente es que tus descargas de Skarcha pueden ocasionar un pequeño AOE a todos los enemigos que se encuentren alrededor. Pueden estallar y hacer más daño. Y después tenemos el vendaval láctico que esto claramente es para daño en AOE y dice que incrementa la potencia de tu ventisca un 30% y el área es un 20% más grande. Incrementa el daño un 30% y el área un 20%, tal y como están ahora los porcentajes. Y bueno, pues también puede estar bastante bien, ¿no? Para AOE, esto combinado, pues yo que sé, con la Nova de Hielo, por ejemplo, en el nivel 60, pues tiene también bastante utilidad. ¿De acuerdo? El frío intenso también nos puede ayudar para temas de AOE, ¿va? En la línea nivel 100 tenemos el vacío térmico, que este talento yo creo que es el que va a predominar en la medida que vayáis potenciando el arma artefacto, ¿vale? En un principio quizás no demasiado, pero tened en cuenta que en lanzar la lanza de hielo y prolongar en dos segundos nuestras venas heladas, si empezamos a spamear lanzas de hielo, podríamos tener nuestras venas heladas prolongadas, pues prácticamente indefinidamente, ¿vale? Hasta que dure el siguiente CD. Entonces, bueno, si a eso le añadimos la habilidad del arma artefacto, que ya os avanzo, que nos garantizaría dos cargas de dedos de escarcha, el toque helado, por ejemplo, que también tenemos dos cargas de hielo de escarcha y eso nos producirá lanzas potenciadas, este talento cobra cada vez más relevancia, ¿va? También tenemos lanzas potenciadas a través del frío interno, de frío intenso, quiero decir que también para un poquito de agua y a través de nuestro orbe congelado, también este vacío térmico se puede utilizar. Después tenemos aquí la pica glacial, ¿vale? Lo que hace es coger esta pica, coge todos tus carámbanos que tengas, hasta cuando tengas cinco carámbanos, y los lanza en un super carámbano. También lo que te modifica es el tema de tus lanzas. Si coges este talento, tus lanzas ya no lanzarán los carámbanos. Simplemente será la habilidad de este talento, de este la pica glacial, el que lanzará este carámbano, ¿vale? Dice, un poquito así traduciendo, dice que conjuras o que invocas una gran pica o una gran espina de hielo, ¿no? Con todos tus carámbanos. Dará el objetivo y le realizará un daño y más todo el daño que se haya acumulado en tus carámbanos. También lo congelará el objetivo, ¿vale? Por eso os digo que este pique de escarcha tenía bastante silencio con la bomba de escarcha, ¿vale? Porque al estar ya congelado el objetivo, con la bomba se van a beneficiar nuestras lanzas que produzcan este trizar, ¿vale? Porque las lanzas, al lanzarlas contra un objetivo que esté congelado, produce automáticamente este trizar. Aparte, como el objetivo está congelado, nuestras lanzas van a hacer más daño, ¿de acuerdo? Y sobre todo, si está potenciado a través de dedo de escarcha, vamos a obtener más daño aún, ¿va? Por otro lado, vamos a hablar también de lluvia de cometas, que va a ser nuestro ataque de esta línea para Aoe, ¿vale? Tenemos, pues, diversidad en esta línea y muchas posibilidades de combinación, ¿vale? Ya más una serie de cometas de hielo que hacen daño al objetivo y también harán daño a todos los enemigos si se encuentren en cuatro yardas del impacto. No es muy grande el área, pero bueno, tiene 30 segundos de reutilización, se puede utilizar con bastante frecuencia y eso, por ejemplo, si lo combinamos con el vendaval arte y con la nova de hielo o el frío intenso potenciando nuestro orbe, pues también nos va a garantizar mucho daño en Aoe. Y bueno, una vez ya dicho todo esto, os voy a comentar un poco, pues, combinaciones que a mí me habían parecido interesantes con el tema de los talentos. Pues he escogido yo la bomba de escarcha, la pica glaciar y el toque helado, ¿de acuerdo? Que me va a garantizar los dos extras de dedos de escarcha. Ten en cuenta que con dedos de escarcha, pues, potencias tanto tus picas y todo esto, ¿va? Entonces, la idea sería ir generando nuestros carámbanos. Si nos salta algún proc, mejor que mejor, ¿vale? A ver si podemos hasta cinco. Vale, ahora, por ejemplo, lanzaríamos nuestra bomba de escarcha, después lanzaríamos esta pica y ahora nos beneficiaríamos de nuestro toque helado y nuestros carámbanos y tal, ¿vale? Lo intentaremos lanzar todo entre que el objetivo se encontraba congelado y tal, potenciando al máximo nuestros daños de las lanzas de hielo y todo esto, ¿vale? Y así, pues, tendríamos que seguir. Porque, como veis, la bomba de escarcha, pues, no tiene tiempo de reutilización ni nada. Lo podemos lanzar todo lo que queramos. Iríamos generando nuestros carámbanos. Vale, y ahora tendríamos dos formas de lanzar otro, aunque me arriesgue aquí a perderlo, pero bueno, es que me interesa por la bomba. La pica. Lanzamos nuestros dedos. Otra vez el toque helado, aprovechando que está congelado y lo lanzamos, ¿vale? Aquí no me he aprovechado al máximo porque tarda un poquito, pero bueno, veis que el daño, pues, se aumenta bastante, ¿vale? Tenemos aquí una lanza de hielo que ha hecho casi 50.000 de daño. Después aquí otra que me ha hecho un crítico de 124. ¿Dónde está la de las últimas? Bueno. Si es que aquí me pierdo un poquito entre tanto número, ¿vale? Pero bueno, aquí uno transparente. Bueno, en fin. Y esa sería como un poco la idea para el único objetivo. Para varios, por ejemplo, podríamos utilizar el frío intenso, el vendaval ártico y la lluvia de cometas. Bueno, y la idea con esta combinación sería un poco, pues, la de siempre. Básicamente tendrías que, no tienes otro recurso para generar los carámbanos, es generarlos con tu descarga de escarcha, ¿vale? Y generarías los carámbanos. Y en el momento que tuviésemos que hacer un poco de AOE, pues ya simplemente, pues, lanzaríamos nuestra ventisca, que está ahora potenciada. Nuestro orbe, ¿vale? Lanzaríamos nuestros dedos de escarcha para no perderlos. Ahí no he estado yo hábil. Y lanzaríamos nuestra lluvia de cometas también, va para hacer más daño, ¿vale? Ahí está la lluvia de cometas. Y bueno, pues eso tendríamos que mantenerlo, por así decirlo, a CD, ¿vale? La ventisca la podríamos seguir lanzando. Seguimos lanzando nuestra descarga de escarcha para ver si nos resetea el orbe congelado, ¿vale? Pues nos está reseteando, ¿vale? Pues lanzamos nuestros carámbanos y, bueno, pues así sería un poquito. Ahora veis la ventisca la tengo disponible. Pues la lanzo y lanzo nuestro orbe. Me va a generar los dos dedos. Lanzo las lanzas potenciadas y, bueno, sería un poquito concentrar el daño de esta forma, ¿vale? Lanzo esto. Ahora tengo dos más. Y, bueno, pues un poquito es la dinámica, ¿de acuerdo? Tendríamos que ver hasta qué punto, pues almacenar carámbanos y todo esto, pues sabiendo que siempre que lancemos el orbe se nos van a generar dos dedos de escarcha y no desaprovechar los que estemos teniendo, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues básicamente un poco, pues así, ¿vale? Ya vosotros seguro que sois bastante más expertos y esta idea la sabéis desarrollar, pues muchísimo mejor que yo, sin lugar a dudas. Así que, bueno, vamos a pasar a analizar los talentos de honor. Los talentos de honor, en la primera línea y la segunda son bastante similares para otros DPS. La primera es exactamente igual para todas las clases y especializaciones. Vamos a leerla. Medallón de gladiador, que reemplaza nuestro medallón honorable y elimina todos los efectos de reducción de movimiento y todos los efectos que te provoquen la pérdida de control de tu personaje en un combate jugador contra jugador. Tiene una reutilización de dos minutos. Tenemos también el adaptación. Medallón, dice que todos los efectos que te produzca la pérdida de control de tu personaje durante 5 segundos o más activarán tu medallón honorable, ¿vale? Y esto solamente puede ocurrir cada 90 segundos. Incansable, reemplazará a nuestro medallón honorable. Y la duración de los efectos de control de masa sobre ti se ve reducida en un 25%. Y, bueno, ¿qué es esto de medallón honorable? Vamos a ver que no haya ningún fallo, porque en teoría debería estar aquí entre nuestras habilidades básicas de nuestro personaje, ¿vale? Junto con todas estas de las raciales y demás, ¿vale? Pues ahora mismo no está en medallón honorable, ¿de acuerdo? No lo estoy viendo yo al menos por ningún lado. Y aquí, pues entre estos no está tampoco. Así que, pues es un fallo, es claramente un fallo que tiene ahora mismo la interfaz, ¿vale? Que no nos lo está mostrando. Ya ha pasado, me ha pasado también en alguna especialización y en alguna clase, ¿va? Entonces, bueno, no solía yo entrar, pero que sepáis que estaría ahí con vuestras habilidades. Tenemos también el hilo de pensamiento, presura mental y este último de la misma línea que no tiene nombre. Hilo de pensamiento dice que el daño ha aumentado un 15%, pero sin embargo, si te atacan, se cancelará este efecto durante 8 segundos. En definitiva, si estás 8 segundos sin recibir daño, se te potenciará en el daño un 15%. Presura mental va a aumentar tu celeridad un 6%. Y este último nos comenta que la probabilidad de crítico queda aumentada un 30% en objetivos con salud igual o superior al 80%. En la siguiente línea tenemos armadura de viento abisal, determinación ardiente y capa centellante. Armadura de viento abisal te va a reducir la probabilidad de que sufras un golpe crítico en un 15%. Determinación ardiente reduce la duración de las interrupciones en un 30%. Y capa centellante, después de utilizar traslación, los hechizos tienen un 100% de probabilidad de no alcanzarte durante 2,5 segundos. Está también bastante interesante. En esta siguiente línea tenemos cleptomanía, hielo denso y escudo temporal. Cleptomanía nos hace que nuestro robar hechizo tenga 15 segundos de tiempo de reutilización, pero que robe todos los hechizos del objetivo. Hielo denso aumenta un 30% la cantidad de absorción de barrera de hielo, pero solo puede absorber daño de carácter físico. Escudo temporal te envuelve en un escudo temporal durante 4 segundos. Todo el daño mientras te protege el escudo se restaura cuando este finaliza y una reutilización de 45 segundos. A ver, en este talento lo que yo entiendo es que no te va a evitar el daño, simplemente se va a producir daño, se va a acumular durante esos 4 segundos y después te va a volver a la situación anterior. Mi cuestión es, si mueres durante esos 4 segundos, este talento pues como que no tiene efectividad, ¿vale? Si te bajan la vida muchísimo y te dejan al borde de la muerte y estabas a tope, pues te va a devolver a tope, pero hay que tener un poco de cuidado en su utilización. En la siguiente línea tenemos el lado hasta los huesos, congelamiento y fragmentación profunda. El lado hasta los huesos nos comenta que tu nueva descarcha y congelar de tu elemental de agua infligen una cantidad de daño de escarcha cuando finaliza el efecto. El daño se duplica si nueva descarcha o congelar se disipa. Congelamiento da a tus efectos de enfriamiento un 15% de probabilidad de congelar al objetivo durante 4 segundos. Y esto pues obviamente beneficiaría a nuestras lanzas que se pueden lanzar en movimiento y todo lo demás, ¿vale? Este talento está muy bien. Y fragmentación profunda, tus descargas de descarcha infringen un 200% de daño extra a los objetivos congelados. Reemplaza a dedos de descarcha. Por otro lado tenemos el frescor concentrado. Ahora, orbe congelado se lanza a una ubicación y a un alcance de 40 metros y ya no se mueve. El daño aumenta un 20%. Ráfaga de frío. Tu nueva descarcha reinicia al instante el tiempo de reutilización de tu cono de frío y aumenta su daño en un 50% durante 6 segundos. Como ya comentamos, el cono de frío, ¿dónde lo tengo exactamente yo? Aquí lo tengo, ¿vale? Producía daño, pero lo que más producía era una reducción de velocidad de movimiento en un 70%. Entonces, si combinamos eso con la nueva descarcha, que también tiene efectos prácticos para controlar los ads, interrumpir y todo esto, pues entonces puede estar bastante bien, ¿de acuerdo? Entonces, si vamos combinando estas dos habilidades, sí que tendríamos un control de nuestros objetivos bastante bueno. Después tenemos la forma de hielo. Dice que tu cuerpo se vuelve de hielo, lo que aumenta el daño que inflige tu descarga de descarcha un 50% y otorga inmunidad a los efectos de aturdimiento y repela durante 12 segundos. Bueno, pues este está también muy bien, ¿vale? Y puede estar bastante chulo el convertirte tú en hielo y tal. Me gustaría ver cómo es la animación. Porque, bueno, ahora veremos lo de venas heladas, ¿vale? Que venas heladas también la animación me parece bastante atractiva. Esto de forma de hielo puede estar muy chula, ¿vale? Así que, bueno, pues vamos a pasar ya a analizar el arma artefacto y os comentaré lo que había dicho antes de que el talento de la línea nivel 100, el de PV, el vacío térmico, que tendrían mucha sinergia con vuestro arma artefacto y que yo entendía que iba a ser el que más iba a utilizar una vez que tu arma artefacto esté completamente desbloqueada, ¿vale? Porque sí que es verdad que el arma artefacto te da muchísima sinergia para tus dedos de descarcha, las venas heladas y todo esto, ¿vale? Entonces, pues bueno, todo lo que sea venas heladas y tal va a estar muy potenciado. Bueno, pues vamos a ver. Ébano Glacial, el gran bastón de Alodi, ¿vale? Que es Alodi, no sé si alguno lo sabéis o no, es el primer guardián del Concilio Trisfal y todo esto, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver. Nos da esta habilidad, Evenbolt. Hace daño de sombra escarcha, ¿vale? Y a su vez también nos garantiza dos cargas de dedos de descarcha, ¿vale? Entonces, pues bueno, por este lado va a venir bastante bien y si lo combinamos con toque helado vamos a tener por aquí una serie de cargas de dedos de descarcha instantáneas bastante buena, ¿vale? Porque, bueno, aquí con frío intenso también nos la va a dar nuestro orbe congelado, pero el orbe congelado se tiene que desplazar y todo esto, ¿va? Bueno, pues venga, vamos a ver cómo funciona esta habilidad. Vamos a verla aquí, por ejemplo. Es simplemente un casteo que hace daño, ¿vale? De sombra escarcha y que nos garantiza nuestros dedos de descarcha, ¿vale? ¿Qué más tenemos por aquí arriba? Bueno, aquí tenemos nuestro hielo negro que básicamente potencia a nuestros carámbanos, ¿vale? Tenemos una probabilidad de que se potencien en un 100% más de daño. Y no sé yo si es esta animación, ¿veis? Ahora a ver si sale porque yo creo que es esa animación que no sabía en un principio si es que lo estaban cambiando o si era ese daño. Lo que pasa es que como no se está produciendo el daño adicional de hielo negro, pues es que me desconcentro un poquito, ¿vale? ¿Veis esto que sale por ahí? Yo creo que es eso, ¿vale? Pero de todas maneras no te pone aquí, bueno, hasta los huesos es el talento, ¿vale? Pero no te aparece por ningún lado lo de black eyes, ¿vale? En hielo negro no te aparece, simplemente te pone los carámbanos y se acabó, ¿va? Que normalmente te pone cuando está potenciado por algo, si se te aplica este efecto o si no. Ahora mismo no te lo pone, no sé si es que no lo va a poner o qué, ¿va? Entonces, bueno, yo creo que debe ser ese efecto. Porque no en todo caso me sale, ¿vale? Por ejemplo, si ahora lanzo este carámbano, no me sale nada negro ni todo esto. Entonces, yo creo que es lo otro, lo único es que quizás aquí no te lo está reflejando exactamente. Después tenemos aquí el helado hasta el núcleo. Dice que activar tus venas heladas hace que te encarnes tu propio hielo e incrementa todo tu daño de hielo en un 40%, ¿vale? Entonces, bueno, eso es el efecto. Yo creo que tiene ahora venas heladas, ¿vale? Donde lo tengo, aquí lo tengo, ¿vale? Que es también súper chulo, ¿de acuerdo? Estás así como, no está de todo acabado, pero bueno. Y eso con nuestro talento, este de vacío térmico. Veis que va a ir sumando tiempo al venas heladas cada vez que lanzo la lanza, ¿vale? Entonces, puedo tener el venas heladas prácticamente de forma indefinida porque puedo ir spameando. Spameando y subir, 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 subir la duración, ¿vale? Entonces, pues bueno, nos puede venir muy bien en un momento dado, ¿vale? Y si utilizamos, yo qué sé, pues nuestras, nuestros talentos para que salga más, talento en concreto que se llamaba toque helado, ¿vale? Para que nos salgan automáticos y potenciados, es que podemos tener nuestras venas heladas prácticamente todo lo que queramos, ¿vale? Si vamos controlando un poquito los tiempos, podemos ir también generando carámbanos y bueno, pues podemos ir haciendo muchísimo daño de forma continuada, ¿vale? Sin perder el beneficio. Ya veis cuánto tiempo lo estoy teniendo, ¿no? Y todavía le queda CD, pero es que podría mantenerlo todo lo que yo quisiera. Eso sí, con las lanzas, ¿vale? Perdería temporalmente daño porque tendría que ir spameando eso, pero bueno, por posible puede ser. Y al ser posible, pues se podría establecer algún tipo de estrategia al respecto, ¿vale? Pero bueno, vamos a dejarlo ya porque estoy aquí un poco rayando el tema, ¿no? Después tenemos aquí este que el frío está fuera, que es básicamente una potenciación a tu elemental a través de sus ataques y todo esto. Pero bueno, realmente ahora lo tienen apagado, lo tienen activo y yo creo que es porque lo van a modificar o algo. También tenemos aquí este de Shuttling Balls que incrementa la probabilidad de golpe crítico de tu descarga de escarcha en un 10%, que tampoco está activo. Aquí normalmente lo que están metiendo es un rasgo que te incrementa el daño en un 5%. Después aquí tenemos el noveno hielo, que dice que tu descarga de escarcha tiene una probabilidad de generar, pues, dos conos de estos, dos carámbanos. También tenemos por aquí abajo suéltalo, aumenta un 30% el daño crítico de tu lanza de hielo. Tenemos además venas congeladas, dice que tu descarga de escarcha y sus golpes críticos reducen el CD de tus venas heladas en un segundo y medio. También tenemos la Tormenta Recia, que aumenta un 15% la probabilidad de golpe crítico de tu ventisca. Tenemos Caricia Helada, que aumenta un 10% el daño de tu descarga de escarcha. A su vez tenemos este Yuntest, que dice que cuando tu lanza de hielo hace daño, tomas un 3% menos de daño durante 6 segundos. Va a ser a su vez una mitigación. Tenemos el escudo de Alodi, que aumenta un 100% la magnitud de tu barreda de hielo. Tenemos Claridad de Pensamiento, que nos aumentará un 10% la probabilidad de activar congelación cerebral. Tenemos a su vez este de servicio Denial of Service, ahora mismo no recuerdo lo que significa Denial. Dice que tus contrahechizos que interrumpan de forma satisfactoria o que se lleven a cabo, vamos, resetarán el CD de tu nueva descarcha, de tu barrera de hielo y de tu traslación. Bueno, también tenemos por aquí, donde lo había dejado, esto, reacción en cadena, dice que tu descarga de escarcha en sus golpes críticos van a aplicar una potenciación de tus lanzas de hielo, incrementando el daño en un 20%. Tenemos el Daz de Hielo, que va a aumentar un 30% el daño de golpe crítico de tu orbe congelado. También tenemos por aquí el golpe orbital, que es un pasivo que va a aumentar un 15% el daño de tu orbe congelado. Y este era el golpe crítico, ¿vale? Del orbe congelado. Y por lo demás, pues esto es lo que hay. Tened en cuenta que esto de noveno hielo, pues no creo yo que se lleve a cabo, ¿vale? Igual que este lo cambiarán. Y también este último seguro, el de Shattering Balls, casi seguro. Y por lo demás, pues esto es todo lo que hay. Como veis aquí, sí que hay bastante sinergia con tus venas heladas, ¿vale? Con el tema de lanzar nuestros carámbanos, que ahora se me está atorando la palabra, ¿vale? Y lanzar nuestros carámbanos, obviamente, está beneficiado de nuestros dedos de escarcha y todo esto. Por eso, yo decía que este vacío térmico, que ahora tu lanza de hielo va a prolongar tus venas heladas y lanza de hielo está tan relacionado con el tema de los dedos de escarcha y los carámbanos, pues tenía mucha relación aquí con el artefacto, más que la pica glacial. La pica glacial sí que va a hacer mucho daño y sobre todo, yo creo que va a ser para un único objetivo, lo principal, si lo combinamos con esta congelación, con la bomba de escarcha y utilizamos con ello todos nuestros pros que nos puedan salir de los dedos de escarcha con la lanza de escarcha, ¿vale? Sobre todo al principio, que no tengamos muchas habilidades del artefacto activadas. Cuando ya, poco a poco, se esté beneficiando nuestras venas heladas del artefacto y tal, sí que yo creo que este talento va a poder cobrar una mayor relevancia, ¿vale? Y veremos a ver qué tipo de estrategias se podrían utilizar a efectos de prolongar lo máximo posible estas venas heladas, ¿no? Y bueno, por lo demás, esto es lo que os puedo aportar desde mi opinión acerca del mago escarcha, ¿vale? No soy un muy entendido de tema de magos, ¿de acuerdo? Pero la verdad es que dentro de las especializaciones del mago, sí que esta en concreto me parece más, no sé, me gusta más, ¿no? Me parece más atractiva que, por ejemplo, fuego, que está mucho más vinculado a los proc y tal, y más que arcano, que quizás es un poquito más estática. No obstante, sí que había leído por ahí algún post de Blizzard que comentaba que iban a intentar que todas las especializaciones fueran llevables con independencia del momento de la expansión. Bueno, porque también había escuchado que, pues, el fuego, que si era mejor al final de la expansión, cuando tenías más crítico y te podían salir más proc y tal. Pues bueno, parece que todo va encaminado a que estas prioridades, pues, se intenten eliminar, lo cual me parece bastante bien para todos aquellos que les guste jugar de una forma u otra. Bueno, así que, bueno, me despido aquí, espero que os haya parecido interesante, que os haya gustado. Si es así, que le deis a like, que os suscribáis, que compartáis y que, por supuesto, me comentéis todo aquello que veáis que se puede mejorar y lo que vosotros cambiaríais, lo que no he acertado, lo que os parece buena idea. Pues bueno, para aprender un poco y mejorar los vídeos poquito a poco, ¿va? Así que nada, que paséis un buen día, una buena tarde o una buena noche y que nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, hasta luego. Venga, hasta luego.